Bueno youtubers, este es en el acto 2, la misión 5, el trono de mamá Supongo que aquí le daremos su paliza a mamá gorda Y comencemos He llegado a la zona de combate y todavía no utilizo dormir No aguantale Te daré lo tuyo chamán Pues ve a mamá gorda Ok, yo voy para ella Ella ya está mamá gorda, solamente observando Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, wow, wow Wow, 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 wow wow ¡Wow! ¡De mamá gorda, ven! ¿Acaso no ves que te estoy dando salsa? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Estudiando? Pues ahora Les interrumpiré, maldito minero Me están enseñando a cortar Y eso fue todo Bueno Sí, es el versus como Amagorda Wow, no puedo esquivarla de frente Ataque Wow Y ataque Wow Wow Entonces sí que se vio Mortal Die Ven mamagorda, ven Debo descubrir tu truco Es que será que tengo un ataque que funciona con ello Dame un golpe a ver si lo puedo defender Wow, no Todos sus ataques no los puedo esquivar Así no se vale No 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 venga me voy a dar siento que te puedo vencer y 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